Hoy, 5 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Educación Vial, con la finalidad de consentizar a la población al aprendizaje de las normas básicas viales para prevenir accidentes de tráfico. En la celebración del Día Internacional de la Educación Vial, se lleva a cabo diversas actividades por parte de organismos e instituciones gubernamentales y privados, enseñando a conductores y peatones a respetar las normas del tráfico para reducir el riesgo de accidentes viales. La Educación Vial o Educación para la Seguridad Vial consiste en la transmisión y aprendizaje de conocimientos relacionados con la adquisición y desarrollo de competencias y capacidades. La Educación Vial o Educación para la Seguridad Vial consiste en la transmisión y aprendizaje de conocimientos relacionados con la adquisición y desarrollo de competencias y capacidades orientadas a promover la seguridad vial y prevenir accidentes de tráfico, estrategias de prevención vial, normas de tráfico, políticas de precaución. Con ello, se pretende promover una cultura vial a fin de preservar la vida de los conductores y peatones. A continuación, mencionamos algunas recomendaciones y medidas de seguridad vial para conductores y peatones. No utilizar el móvil al conducir o al cruzar a pie una calle o avenida. Respetar las normas y señales de tráfico. Realizar el mantenimiento preventivo del vehículo. No conducir con sueño, cansado o bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes. El conductor y los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad al estar en un vehículo. Conservar una distancia prudencial entre vehículos al conducir. Evitar cualquier tipo de distracciones al conducir. Respetar los límites de velocidad máxima establecidos al conducir. Utilizar el rayado peatonal y puentes peatonales. Respetar el semáforo peatonal en rojo. Los peatones deben caminar por las aceras. Para Noticias 12, Nora González.